De mi, de mi, de mi, si esta tarde no estabas Y qué sé yo, si esta tarde no estabas Y qué va a ser de mi, de mi, de mi, esta tarde no estabas Y qué va a ser de mi, de mi, de mi, esta tarde no estabas Ay amor, ay amor, si esta tarde no estabas Y qué va a ser de mi, de mi, sin ti, si esta tarde no estabas Ay amor, ay amor, si esta tarde no estabas Y qué va a ser de mi, de mi, si esta tarde no estabas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!